Un llamado a presionar al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega hicieron a la comunidad internacional los jóvenes del grupo de oposición Coalición Nacional. Esto con el fin de que se respeten los derechos humanos de los disidentes y sean liberados más de siempre esos políticos. La declaración fue leída por Ariel Sotelo de la Unidad Nacional Azul y Blanco. La coalición nacional llama a los defensores de derechos humanos, a los partidos políticos y gobiernos de todo el mundo a impulsar todas las medidas diplomáticas, políticas y económicas para presionar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a que respeten los derechos humanos. Según los jóvenes de la coalición nacional, desde abril de 2018 se acumulan más de 2.900 detenciones, las cuales se han tipificado como secuestros, debido a que han sido sin orden judicial y sin seguir el debido proceso. Sotelo destaca que aunque la mayoría han sido liberados, el Estado mantiene vivas sus causas judiciales, al igual que el acoso y hostigamiento que han llevado a muchos a ser recapturados o terminar en el exilio.